Plevada, pues ya son las cuatro de la mañana Que suene la banda, plebe, ni modo A ver si ya me dejas de estar Marque, marque al celular Entiende que lo nuestro se acabó Que esto aquí se terminó Y si me fui de tu lado Es porque usted se lo buscó Ni modo de que vuelva contigo Ya no hay modo No creas que estoy ardido Solamente lo que es Me fallaste y esta vez No te perdono Ni modo Y ya no es mi problema Si me extrañas Evítame la pena De tenerte que ignorar Porque de bloquear te ganas No me falta Ni modo No me supiste amar Y ahora te aguanta Que ahí te va chiquitita Y así solo se ocupa Luz R Y la banda patronal es pariente ¡Fierro! ¡Fierro! Ni modo De que vuelva contigo Ya no hay modo Ya no hay modo No creas que estoy ardido Solamente lo que es Me fallaste y esta vez No te perdono Ni modo Ni modo Ni modo Y ya no es mi problema Si me extrañas Evítame la pena De tenerte que ignorar Porque de bloquear te ganas Porque de bloquear te ganas No me falta Ni modo No me supiste amar Y ahora te chiquitita Saludcita de la buena plebe Saludcita de la buena plebe